Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. El doctor Lember te manda un saludo y un consejo, que más adelante te lo voy a poner. Ok, pero póngamelo. Por cierto, el doctor Lember. Pero el doctor Lember, que goza del cariño del elenco de este programa. Sí, pero el doctor Lember. El Lember siempre pasaba por aquí con unos osequios. Ya queda con unos osequios. Unos osequios para los muchachos. Mira, cuando tú vienes a ver, con esos osequios, el doctor Lember, podemos ayudar a la joven que ya moría. Exactamente, doctor Lember, déjese ver que usted goza del cariño de todos nosotros. ¿Y cuáles son esos detalles? De eso así, more. No necesita eso por ahora, mire. Sí, pero el doctor Lember siempre venía por aquí. Yo sé que quizás no le interesa venir aquí a la joven que tenemos que traerlo para hablar del corazón. Sí, pero también es válido que venga a dar unos consejos. Unos cariñitos a los muchachos. Pero en sangre siempre viene. Pero ¿qué fue lo que él me mandó a decir, el doctor Lember? Yo te lo vamos a decir ahorita. Yo sé de qué se trata. Esto que es a matrimonial, buenas. Buenas tardes. Jochi, Jochi, ya yo estoy alto, hermano. Yo no tengo que ir a todas las reuniones de tu familia. Yo no tengo que ir. Yo no tengo que ir. Yo no tengo que ir a toda esa familia ya, hermano. Pero a todas las reuniones de la familia tú tienes que ir. Jochi, ¿usted sabe lo que me hizo ella? ¿Qué? Un día ella viene y me dice, mira, yo tengo una prima que está embarazada y vino de Estados Unidos. Y yo dije, ok, está bien. ¿Cómo se llama la prima? Yo no sé. Y yo dije, pues está bien, pues tú no vas. No, 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 hay que ir. Jochi, yo tuve que venir de Puerto Plata, Jochi. A traerla a la juntadera de su prima, hermano. Yo estoy harto. Harto que estoy. ¿Tú vives en Puerto Plata? No, no, no. Yo vivo en Santo Domingo. Fuimos para Puerto Plata. Pero yo se le metió, se le metió un demonio que tenía que traerla. Un demonio familiar. Yo no quiero pelear, yo no quiero pelear. Yo estoy en una paz, una paz interior que yo no puedo pelear con nadie. Y de verdad yo no estoy por pelear, pero estoy harto ya. Él está tratando de no pelear porque él está buscando la paz que sobrepasa todo entendimiento. Llegó tía Marta. Aún una prima en Puerto Plata. Que ella no conocía hoy. Ni el nombre se sabe. Llegó tía Marta que hace 25 años que está en Nueva York. Esto que es la matrimonial. Buenas. ¿Aló? Ochi. Sí. Si tú puedes ver... Perdón. Si tú puedes ver el tablero completo de mi guagua. Tú no te fijas si la aguja del combustible está en recero. Tú no te fijas si hay un caché en el encendido. Tú nada más tienes que fijarte la posición en la que tú dejaste el asiento delantero. Mi hermana, mi guagua es mía y yo monta quien yo quiera y te ponga el asiento como yo quiera. No me estés perdiendo a mí. Diciéndome que tú lo dejaste así esta mañana y que ahora está más para adelante y que ahora está más para atrás. Por Dios. Bueno. ¿Hay mujeres que están haciendo crisis por eso? Por asiento. Por asiento. Mujeres que hacen crisis. Tú sabes lo que hacen las mujeres y ahora. Tú sabes lo que hacen. Te bajan el espejo. Tú sabes que tú tienes en el asiento del lado del conductor. Del pasajero. Del pasajero. Tienes un espejito. Tú lo bajas. Lo que hacen mujeres. Anoten los códigos. Cogen el espejito que tú sabes que tiene como un cosita que abre. Si te abre el cielo. Lo ponen a la mitad. Tú sabes que las mujeres son ansiosas desde que nos montamos en un vehículo. Es una vez fue para mirarnos en el espejo. Que si este, que lo otro. Si ese espejo no lo... Si ella se monta de nuevo en ese vehículo y no ve ese espejo como ella lo dejó. Ah, pues no tiene mamá y hermana. ¿Quién se montó aquí? Él no tiene mamá y hermana. Mira qué buen... Él no tiene mamá y hermana. Tú no debiste dar esos códigos. ¿Qué te está pasando? No, 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 no. No ibes ese código, Morel. Él no tiene mamá y hermana. Él no tiene mamá. Qué tóxica tú eres, Morel. Qué mamá ni qué hermana. Tú eres tóxica, Morel. No es tóxica. Esos truquitos que nos aprenden. Al espejo tú lo bajas. Tú vas a decir que ella lo diga otra vez. Lo pone en miti. Lo pone en miti. Mitad, mitad. Mitad, ¿verdad? Sí. Si usted ve ese espejo que está cerrado o está más abierto de lo que usted lo dejó. ¿Alguien le puso la mano? ¿Alguien le puso la mano? Porque una mujer, desde que se monta en un carro... Claro, de una vez... Baja su vainita, a veces en el espejo. Sí, porque el hombre no hace eso. Es ansioso, es ansioso. ¿Por qué no mira la aguja del combustible? Es buena, buen dato. ¿Por qué no mira la aguja del combustible? Pero eso fue lo que él dijo. Párate ahí para llenarte el tanque. Eso fue lo que él dijo. A mí no me pueden dar eso, porque yo ando... Yonguito me dice, pásenme a buscar. Yo pasándolo a buscar, le digo, pero eso el maneje usted. Claro. Y me voy para otro lado. Pero el dato no es ese. Es que el dato... Pero el dato que es que ha dado el amor tiene lógica. Es que para las mujeres... Yo sé. Un hombre se monta y no hace eso. Una mujer se monta y de una vez hace así. Y baja esa etapa sola. Eso es de mujeres tóxicas. No. Es un indicio, hermano. Si le hacen eso, bótenla ahí mismo. Si hace eso y pide para llevar, bótenla. Esto se calentó. Desaparece. Es matrimonial buena. Es que la calle bota fuego, fuego. Si yo estoy en el baño, haciendo lo que sea, bañándome, cepillándome, haciendo lo que sea, no me pregunte si me falta mucho. Por favor. Porque entonces empieza de allá afuera. Te falta mucho. Oye. Te va a morir allá adentro. Dice que te falta mucho. No salga nunca. Por eso es lo bueno que haya dos baños. Dice Wering Cordero, me escribe Wering Cordero, que no fue bueno el consejo que diste. Que no fue bueno. Yo lo dije a ellos al aire. Ah, vos lo dije. Amor, ¿qué te estás pasando? ¿Qué es lo que hay? De mujer tóxico. Un consejo de mujer tóxico. ¿Qué es de tóxico? Jocheta. Tú quejas matrimonial. Óyeme, Jochi, óyeme, óyeme. Si tu papá no tiene una válvula reguladora en el pico con el alcohol, no quiere decir que tú tienes que controlarme al mío. Por Dios. Comparando. Papá no bebe así. Espérate, espérate. ¿Cómo es el asunto? Que yo no entendí. Dale de nuevo. Para que el papá de ella bebe mucho. No, bebe poco. Óyeme, óyeme, óyeme. Ella tiene una frustración con el alcohol porque su papá no tiene una válvula reguladora. Él bebe. Él puede estar lleno, pero no se la cuenta. Ok, o sea, que él bebe volado. Entonces se devolva. Sí. Entonces, cuando yo bebo, no beba tanto, tú sabes, que no quiero chocos. Yo no he mucho, no. Ah, ya yo entiendo. Ayúdala, que es un trauma. Ya yo entiendo cuál es la situación. O sea, como el papá de ella bebe mucho. Como los televisores. El papá ya cuando está bebiendo se pone como los televisores viejos. Sin control. No, no, no. No, no, no. Óyeme, óyeme. Cuando él bebe, él dice que él fue quien hizo el presidente, que él nombró a los ministros. El tipo ya está me loco, porque yo no voy a estudiar. Él nombró a gente. Él nombró a gente y se va a hablar con él. Él hace de todo. Oye, cuando él se bebe, se emborracha. Él dice que fue el que puso a Luis, que él fue quien nombró a los ministros, que Luis hace lo que él diga, pero no, yo no soy tu papá. ¿Tú me olvidó bien a él? No, no, no. Yo lo hice presidente. Oye, si bien lo tuviera ahí. Y entonces, cuando tú te bebes un trago, ¿qué pasa contigo? No, muchachos, una zozobra. Yo no puedo pasar de la fría. Que no diga, que de la fría no puedo pasar para el frón, no puedo pasar para la cerveza. Déjame tranquilo, coge. Y el que lo sacó de adentro. Dios mío. Le salió un San Antonio sin querer. No, pero ayuda a la que tiene un trauma, el papá. Ella tiene suya. Yo pucha. Luis, mira de él. Tú mira de él. Venga acá para decirte, no te vayas. Hay gente que coge, que coge impuestos. No, no. Dios mío. Si estamos gobernando el PRM es por nosotros. Coge un por nosotros o fui yo quien lo puso. Ay, Dios mío. Lo formé. Tu queja matrimonial. Buenas internacionales. Llenando su entorno de esperanza. Buenas, don Jochi. ¿De dónde me hablas? Desde Youngers, New York. Venga, New York. Don Jochi, de lunes a viernes, todo bien en la casa. Llega el sábado. El ayuntamiento nítido en el tope heavy, normal. Llegó el domingo, día de jugar sobol. Usted sabe lo que pasó ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó? Hay problemas siempre. pero pues, con mi bulto ya, el aguagua, porque ya no puedo dejarlo en la casa. Siempre hay algo. Siempre, siempre. Entonces, hoy, alguien me va a entender y mucho más. ¿Por qué? Ando con mi bulto de su, ando con mi bulto de su bol en el aguagua. Entusiasmado, uno se levanta tempranito que va a pasar su sobol. ¿qué entusiasmado? ¿Qué pasa, hermano? Ya de lunes, de lunes a viernes, de lunes a viernes, llevamos el pleito parejito, bonito. Bonito, de lunes a viernes, bien, el sábado, bien, el domingo. El sábado, bien. Llegó el domingo, se me quedó el bate en la casa, profesor. Tuve que devolverme a buscarlo. Se me cayó. Y eso rodó y hizo un escándalo y esa mujer saló por allá. ¡Va a jugar su bol! O sea, oye, tu vida va normal de lunes a sábado. El domingo que tú vas a jugar tus sobolitos que te gustan, ahí viene la sozoba. Ahí viene el problema. ¿Eh? Este día se me quedó el bate en la casa y se me cayó saliendo de mi casa. Ya usted sabe. Y allá conozco. Pero eso yo, pero eso yo por allá. A mí lo mismo. Lo va a tapar. Y te saltan de ahí ese mismo entusiasmo que tú tienes para el sobol que yo quiero que tú tengas para tus hijas. ¡Ay! Porque te dan en la vena el sentimiento. Te saltan de ahí. Son fuertes. Tú siempre tienes tiempo para tu sobol. ¿Cómo es, señor Gito? Cuando tú preguntarás, por ejemplo, oye, qué mierda. Oye, qué mierda. No, vamos a poner que hoy es jueves. Que va a empezar. Ponlo, ponlo miércoles. ¿Qué va a empezar el NBA? No, mañana también. Mañana jueves va a empezar el NBA. La final. Final de NBA. Al Hall for primera vez. Al Hall for primera vez una final. yo llego tipo 8 y luego a las 9 yo me quito la ropa, me pongo cómodo, pongo una bermudita, una flanelita, preparo el estudio para no estar en la habitación. Acuéstalo, niño. Acuéstalo, muchachos. Temprano, señor, yo te salgo mañana temprano para el colegio. Abro la despensa, hago un croc ahí en la cocina, pero eso se oye, yo no sé qué silencio que hay. Que ese croc suena en el apartamento entero. Entonces de allá la habitación resuelve a ella. Ya va arrancado y jueves. Son gente que no pueden controlar, se sugane bebé. Yo no resuelve, yo estoy aquí trancado. Soy alcohólico, oye. Sí, le mete, no puede controlar hoy. Un traguito porque va a beber el juego solo, por lo menos tengo que tener. Un pa' de ayuda. Aló pa' de tu yaquelineo. Un yaquelineo, pues no pa' no me dormís. Porque ella no te acompaña tampoco. Porque tampoco le hacen una segunda a una porque hazme dos cuartos. Hazme el primer cuarto, el segundo cuarto y veis, acuétame. En el medio tiempo te acuerdas. En el medio acuétame, acuétate. Entonces no le hacen coro a uno. Entonces uno hace un croc, el alcohólico a uno. Y hazme dos cuartos. Tres huellas. No pueden aguantar un juego sin un traguito. Claro. He trancado aquí, yo estoy. Hacía un botellerío en el país entero, a mí no me cae una botella arriba. Claro. Decía mi mamá. ¿Sabes por qué? Porque tú estás en tu casa. En mi casa que estoy. Decía mi mamá, que tiran tiros, tiran botellas, a usted no se le va a pegar nada. Yo gracias a Dios tengo mi casa, se le agradezco a Dios y a Dios y a Dios que me ha ayudado. Si salgo un tiroteo, a mí no me va a pasar nada porque yo estoy en mi casa trancado. Por tiros, botellas que tiran, yo estoy en mi casa. No me resuellen. ¿Cuántos cuartos? ¿Cuántos cuartos? Hazme por lo menos dos cuartos. El primero, el segundo cuarto, acuétate después. Y hasta en el segundo cuarto puede haber una dinámica y en lo que calientan. Son dos minutos. Una dinámica. Sí, una dinámica y uno se acuerda, se acuerda, todo el mundo con detrás. Ya arrancó. El medio tiempo es suficiente. Son dos minutos. Eso da en sobra. Eso da para bañarse. Ay Dios mío. Ya cambiarse de pijama. Entonces hay que irme soñando. Arrancó el hombre, dice. Sí, porque no te tiran directo, ¿no? Tú estás libre mañana, ¿eh? Ah, pero mañana no hay colegio, ni nada. Arrancó el hombre. Mañana tengo yo que llevar a los muchachos al colegio. Ay. Porque el señor arrancó desde hoy, el jueves. Ay, tú quedas matrimonial buenas. No hay esperanza. No, pero, repaldándolo de Ñonguito, la semana entera la televisión apagada. Y yo veo que siempre yo llego a un descanso, la niña jugando. Muy bien. Yo inteligente, digo yo, el jueves hay juego de baquebol. Déjame yo ya, mamá, ¿qué hay que hacer temprano? No hay que la uniforme, hay que hacer de todo. Hay que fregar, hay que... Ok. Déjame ayudar. Lo hago a las seis. Soy nítido. Yo no me hago sentado en ese sofá. ¡Pah! Prende esa televisión. Y no vamos a ver una película juntos hoy. Mi amor, hay un juego de baquebol. Siempre hay un juego de baquebol para mí. No, pues, mi amor, en la final, está al Hallport. ¿Quién es al Hallport? Ay, no saben de nada. No saben de nada. Entonces está bien, se va a la habitación, viene la niña. Tú no vas a jugar conmigo, papá. Ay, mi madre. ¿Estás rodeado? Amor, pero tú estás la semana entera jugando con el muñeco. ¡Ama un cuento! Fue tu mamá que te envió. Sí, fue mi mamá que me envió. Oye, ¿es verdad que le manda a la muchacha? Ay, Dios mío. no hay tranquilidad. Aló, buenas. Aló. Tres baños en la casa. Tres. A una distancia considerable. Sí. Me tranco en uno. A lo que me da mi gana. Que yo soy duro en el baño. El baño que nadie usa. Me tranco en eso. Tan, 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 tan. Sienta ahí. Ah, no, está ocupado. Ah, pero que tú tienes mucho rato ahí adentro. Por Dios. No me contabilizó el baño. Oye, yo tuve, yo tuve que limpiarlo porque no se usa. Está, tenía polvo. El trono. Tenía polvo. Lo limpio. Nadie entra ahí. ¿Qué baño hay en la casa? El, tan, 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 tan. ¿Qué tanto te dura ahí? ¿Qué es lo que tú vas a hacer tanto? Lo que me dé mi gana. No, pero espérate. No le hablo así tampoco. Profesor, me reportan mucha lluvia en Miami. En este momento me reportan mucha lluvia en Miami. Un saludo bien especial a mi madre, a doña Juana, que está por allá, a Leslie, a Marta, a la señora Tatiana, que van en la carretera bajo un aguacero, pero van escuchando el mismo golpe. Eso es importante. Y bueno, mucha precaución por allá, que Miami tiene unos días de lluvia bien fuerte. Y por aquí en Dominicana, mucho calor. Mucho calor. Mira, vamos a mandarle un saludo a nuestro querido amigo, don Elías Barrera Corporan. Sí. Sí. Está disfrutando del programa del día de hoy. Dios mío. Amiga Jordalis de Punta Cana. Ay, sí, amiga mía, Jordalis. Un saludo fuerte. Punta de Cana. Fuerte, fuerte abrazo, Jordalis. Abrazo para Jordalis. Déjame ver. Tu quejas matrimoniales. Hoy miércoles, con el objetivo de arreglar los problemas, ¿no? De que sigan mejorando las relaciones. Que el fin de semana llegue el ligado. Sí, claro. Tu quejas. Que el fin de semana llegue el ligado. Tu quejas matrimoniales. Vamos a ver. Pero una voz de locutora, usted no lo que cambia las voces. ¿Tú quejas matrimoniales? Aló, buenas. Buenas. Sí. Si tú sabes lo que va a hacer de cena desde la doce del medio día, cuando yo estoy ya complicado en todo. Mi amor, ¿qué tú quieres de cena? Hazte unos platanitos. Ay, no. Hazte una pata. Ay, no. Ay, pues voy a hacer. Coño, si tú sabes ya. No me llames, me preguntaba, mi madre amada. Ay, pero santo va a que. No me hagan que irse, mire y cerró. Pero mira, lo tenía enyugado eso el aire, mira, lo tenía enyugado el aire. Haga su cena la que usted quiera, y guárdeme, eso es lo importante. Esto es que es matrimonial. Buenas, buenas. Dígame, señor. Oye, si tenemos tiempo yendo al supermercado juntos, y tú ves que yo nunca meto en el carrito una libra de arenque, no me guarde arenque, por favor. El hombre no es arenquero. Hay que conocer el paladar de la pareja. Ñonguito, Ñonguito. Porque, por ejemplo, a propósito de, si están en el supermercado juntos, han comprado todo, arroz, detergente, papel de baño, pasadero, y tú coges un litro pa y lo vete en el carrito. ¿Eso va en la compra? Si se ha comprado todo. No, no, no. Que no falta nada. Un Romeo. Un Romeo en la compra. Un Romeo en la compra no es nada, señores. Eso es válido. Si está todo ahí, si está todo. Señores, tú sabes desde cuándo ya se permite. a ver, resuellan también. Tú sabes desde cuándo se permite el litro en la compra. ¿Desde cuándo? Desde la pandemia. Ajá. Porque la pandemia te permitió a ti bebé casero. Entonces, ¿qué tú podías hacer? Hacer tu compra completa. Mi amor, ¿qué nos falta? Nada, digo, falta algo. Hay huevo, hay jamón, hay la leche de los muchachos, hay queso, hay salame, hay lactar, arroz suficiente, arroz suficiente. Está los detergentes, está el cloro. Está todo, ¿verdad? Ok, déjame buscar un litro. Un litro. Digo, pero tú acabas de decir que está todo. No me resuelle para el litro, no me resuelle. Es para yo ver. Una compra de 30 mil. Una compra de 30 mil y un litro de 2 mil. ¿Cuál es el problema? Porque tú te estás llevando 30 mil para merienda, comida, hasta para la muchacha el servicio. Un litro de romo ahí en una esquinita para que no se te rompa, nadie te le ponga la mano. Eso no se queda. Eso nunca se te queda. Eso sí no lo dejas tú. Pero ahí hay de todo lo que está contra. ¿Por qué se tiene que quedar listo? Ay, 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 señores, mire, esto es una batalla. Ay, ay, no hay esperanza. Ah, pero si el don no se lleva el alcohol, no puede salir de este supermercado. Que llame la mujer, eh. Pero oye, pero oye otra cosa, te voy a poner el mismo escenario, el amor está aquí. Ella ha tenido su momento que lleva un espumante, un vinito que vende. Claro. En el supermercado guapo, hay uno especial, es un vinito 3 por 7, 3 por mil. Y yo lo resuelle. Oye de que el supermercado, porque está el supermercado guapo. El guapo, sí. Sí. El español. El torero. El que saluda. El que saluda. El que saluda. Todos esos supermercados traen de todo. En el guapo hay un 3 por mil, que a Mauri los sabe aprovechar. Ajá. Y ella se lleva su 3 por mil, y yo no resuelle. 3 por 2, 3 por 2. Un 3 por 2. Pero señores, y desde que yo cojo un litrico, y que lo pongo en un equinito, mmm, 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 y es que no puede pasar un fin de semana. Digo, pero usted no pasa un fin de semana, cinco meses. Usted no pasa una semana, cinco meses, y treinta mil pesos ahí. ¿Por qué no puede llevar su litrico? Para irlo llevando del 3D o cada noche, o cada día. Del 3D o, porque no es para beber, solo una sentada. porque el litro no es para una sentada. El 3D o con su hielito. Con su hielito, ahí uno vuelve y lo guarda. Un sitio donde nadie le dé una patada, porque hay un sitio estratégico. Donde nadie me le dé una patada, déjame guardarlo aquí en esta gaveta, a costa ahí. Vuelvo y le saco 3D o más. Y así es que uno lo hace. Y te va manejando. Me voy manejando. Pero es una queja mundial. Mira, me escribió un amigo mío aquí del Sobol, que la mujer le dice a él, cada vez que lo ves ready, ¿qué se va? Mínimo te van a firmar hoy. ¿Tú no crees que tú estás muy viejo ya para estar con este afán de Sobol? Porque te vaya bien ese amizoso. Porque la idea es que hace te sentir mal. Es el sarcasmo. Mínimo te van a firmar. Si te ves muy entusiasmado, porque el problema es que tú sabes lo que pasa, Albert Mena, que ustedes se delatan los Sobolitos, que ustedes se levantan con el cuerpo muy vivo. El que va para el Sobol tiene que ir arrastrando los pies, para que como que tú estás yendo. Déjame cumplir con esta esquina. Déjame salir de tus tigres, me tiene el teléfono desbloqueado, que nada más falto yo. Es que nada más falta tú. El problema es el entusiasmo. Si tú te paras con el cuerpo vivo, nos fuimos para el Sobolito, ahí es una jugadita. Y entonces ella ve y compara el entusiasmo tuyo para el Sobolito, para llevar a las niñas para la natación. Dice, cuando el viernes toca a las niñas en natación, tú no te levantas con ese huidero. Así es. Hay que levantarse. Se están acechando, porque ellas notan hasta en cabo, no olviden. Vamos, yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a recibir un par de que sean de damas. Por favor. Damas solamente. Vemos que hay un porcentaje de hombres que tienen muchas quejas, pero las mujeres tienen su quejas. También con la mujer que ella morita. Y su espacio también. Que el marido la abomina mucho y por razones de edad tampoco le cumple. A los tigres que no dejen trabajar. Sí, la vaina es que los tigres no se le acaban los minutos. ¿A qué llamando alante? Que sean damas, por favor. Que sean damas. Voy a limpiar, voy a limpiar el telo. Los tigres de él no trabajan. Damas, aprovechen ahora y llamen. Damas, buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas, damas. Buenas. Hola, chiquedido. Hola. No me manden la llamada para la porra. No, no. Conociste a mi hija. Doña María, doña María. Sí, conociste a mi hija que le dijo este niño que el niño se... Poster. Sí, la conocí, la conocí. Muy elegante. Muy elegante. La mujeres se buscan los boches porque les gusta. Lo primero que yo ponía en la compra era un chiva. Bien. Su agüita tónica. Buena, doña María. No, no, buena, no. Que yo no quería problema. A mí no me gusta que me den bolche. Mi papá nunca me dio un bolche. Entonces, viste así una vaina. Y con placa, ¿por qué le quedan los cuartos? El preñador, el proveedor y el protector. Eso es lo que... Mira su pita, Jochi. ¿Qué pasó, doña María? ¿En qué se parece un hombre infiero a la diabetes? ¿En qué? En que se controla, pero no se cura. ¡Oh! Y yo se lo pido. Ella lo baila. Y yo se lo pido. Ella lo baila. Para bailar. Báilalo. Para gozar. Báilalo. Para disfrutar. Para bailar. Una dama, buenas. Jocheta, no me cierres, por favor. No me cierres, que tengo varios besos. Oye, va a estar. Te dije que no se le acaban los minutos. Tu queda matrimonial. Lo primero es que la señora de 40 le escribió al viejo Yongo, Manuel, que me llame. Que apunte este número. Ay, Manuel, yo lo oí. Te leí, sí. El segundo es, Alberto, mira. Oye, María, y que acabas de decirlo. Ponga su abanico, aunque sea de los feos del pedestal. Usted es un hombre proveedor. Usted no se puede dejar mangonear. Siempre abanico. Usted rescató a esa mujer de donde Maduro y viene ahora a darle a ese ejemplo. ¡Ey, no, cuidado! ¿Cómo así? ¡Ey, no, cuidado! ¿Cómo así? ¿Por qué la rescató? Allá no había eso. Allá se va la luz. Que no te oiga, que me saca los trapitos al sol. No, pero eso no tiene que ver, que lo saques. Pues tú la traigo la familia entera y la mataste para Portugal. La rescató a ese Maduro, que no te dejes madurizar. Que los brazos Maduro se las quitó a los pases, que la voy a rescatar. Cuidado, señores. No lo subestime. Al contrario, llevó a Álvaro a Portugal. Va a seguir. Dios mío. Eso sí. Bueno, vamos a ver. Una dama, por favor. Buenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gloria a Dios que me contestaron. Sí, mi amor, muy bien. Mi amor, dame tu queja matrimonial. No, realmente, Jorge, le voy a hacer una recomendación. Si ustedes se fijan, el común denominador en las quejas de los hombres es el tema de que lo molestan cuando están en el trono. Si ustedes hacen una encuesta, se van a dar cuenta que si de 50 llamadas, 45 son del mismo problema. Y es verdad que nosotras somos así. Así que a todas las demás mujeres les recomiendo que no puñan, no puñan tanto. O sea, por ejemplo, tú no entras cuando tu marido tenga el baño en el trono. Para nada. Yo lo dejo, él dura hasta una hora ahí, pero fue porque ya yo me acostumbré y ya yo me molestaba, pero ya yo no me molesto. Porque ya lo dejé tranquilo, porque ese es un momento. Es un de él. Claro, ella lo entendió. Es un de él, lo que sea. Yo lo entendí. Ella lo entendió. La niña no lo entiende, pero yo sí. Perfecto. Buen momento, Dios mío. Llama mañana otra vez. Esto te ha interesantísimo tu queja matrimonial. ¡Sabroso! Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Si MAC determinada. No, 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 no. Síguenos enала.